En el mundo natural, las plantas crecen, mueren, y el nitrógeno que contienen regresa a la tierra para que nuevas plantas lo utilicen. Hace 100 años, dos químicos alemanes, Fritz Abert y Carlos Bosch, encontraron una manera de utilizar el nitrógeno del aire para hacer amoníaco, con lo que se hacen los fertilizantes indispensables para la alta producción de cultivos. Por ello, ambos recibieron el Premio Nobel de Química en 1918. En la actualidad, hay una constante investigación para tener un entorno más amigable con la agricultura. Por ello, la búsqueda de nuevas opciones para crear biofertilizantes orgánicos que proporcionen a las plantas los nutrientes necesarios para su desarrollo y, al mismo tiempo, mejorar la calidad del suelo y ayudar a conseguir un entorno microbiológico óptimo y natural. Es aquel que contiene microorganismos vivos que ayudan a las plantas a crecer, ya sea obtener nutrientes del ambiente o a estimular el crecimiento de las plantas. Es la asociación entre un hongo y una planta. Cuando decimos micorrisa, ya estamos hablando de la simbiosis de la planta y el hongo. Entonces, si digo voy a aplicar micorrisa, realmente estoy diciendo voy a aplicar hongos micorrísicos para formar micorrisa en mi planta. El medio de cultivo de estos hongos son las raíces de una planta viva, no se pueden cultivar de otra manera. La distribución de los hongos en el campo no es uniforme, es heterogénea. Esto quiere decir que si cae una planta donde no hay hongos, ya no se inoculó, ya no se colonizó y ya no tuvo la función el hongo. No todos los hongos que están en la naturaleza son igualmente eficientes. Algunos son más eficientes que otros. Entonces, cuando se produce un biofertilizante que ya se probó, que es altamente eficiente, seleccionamos ese y cuando estamos sembrando, cuidamos al poner el biofertilizante que todas las plantas tengan contacto con él y entonces la plantación esté homogénea. Lo maravilloso de esto es el resultado. Podemos ver cómo el crecimiento del árbol y no nada más el crecimiento, sino la producción y en tan solo un año. O sea, verdaderamente es un ejemplo de cómo este biofertilizante aprovecha todos los nutrientes que la tierra tiene.